Veamos ahora otro modelo, pero ya trabajando un poco más el sector. Acá fíjense que tenemos creado en vista miniatura dos visualizaciones de sectores. Eso es lo que vamos a ver ahora. También en la capa, tenemos la misma estructura de capa, y yo en visualización solamente me quedé con esta, porque esta es la que quiero trabajar. Y las luces, fíjense, también tenía tres luces direccionales, supuestamente apagué las dos y dejé una sola. De todos modos, esto es muy fácil, después ustedes verifican si es correcto o no. Hacemos un renderizado antes de empezar. A ver cómo se ve. Hasta aquí teníamos ya resuelto tres materiales de este edificio. Que era la parte del fuste, la parte de piel, y esta parte del basamento. Bueno, si queremos hacer una vista cercana, yo creo que tenía por acá la visualización. Por ejemplo, esta es la que queremos hacer. Queremos agregar una iluminación para que se vea el acceso, o en este caso se ve como transparente. Entonces, vamos a agregar esa iluminación. Y esa iluminación, vamos a hacerlo con una luz puntual, que esté dentro del basamento. Vamos a activar la ventana de luz puntual. Y podríamos posicionarnos por acá en el centro. Ustedes ven dónde se ha creado. Acá. Y acá también vamos a ver esto. Lo que tenemos que hacer, a ver si desactivamos esta luz. Ah, no lo tengo creado, está bien. Entonces vamos a ir posicionando esta luz. Observen allá en la perspectiva. Y lo que conviene siempre es crear una capa luz. Y tratar de poner todos los objetos de los mismos tipos. Seleccionar. Vamos a cambiar de capa. Bueno, conviene acá crear una capa que diga luz puntual. Y tenemos acá la luz puntual. Recuerden ustedes que la luz direccional, teníamos luces, rayos de luz que apuntaban, digamos, todas paralelas hacia el objetivo. En la luz puntual, eso era la luz direccional, no sé si dije bien. La luz puntual, tenemos rayos de luz hacia distintos, a multidireccionales o omnidireccionales. Vamos a ver los parámetros de esta luz. Para eso seleccionamos la luz, vamos al panel de propiedades y acá tenemos esta luz. Tiene el color, en este caso un color blanco. Podríamos siempre cambiar este color para evitar que se produzca la sobreexposición. También podemos trabajar con intensidades de sombra. Si es una luz de relleno, la intensidad de sombra puede ser cero. Esto podemos dejar por ahora para ver qué pasa. Y no sé si es este el sector. Vamos a volver a la visualización. Sí. Va a demorar un poco. Ahí está la luz. Queremos que se mueva un poco hacia el exterior. Para eso vamos posicionando la luz hacia el punto del acceso, por ahí. Vamos a ubicarnos en la vista. Y agreguemos una luz direccional. La iluminación siempre debemos corregirlo una vez que tengamos todos los elementos en la escena. Tenemos acá el árbol, que volvemos a aplicar. Los mapas que queríamos aplicar, que eran los mapas de bit y mapa de opacidad. Tenemos otro plan. Vamos a ver. Acá no se ven los mapas. A ver si. Vamos a ver. Tenemos otro plan. Gracias. 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 Vuelta. Veamos cómo queda en el renderizado. Está bastante oscuro. Aquí vamos a ver. Bueno, la iluminación siempre la podemos ajustar hasta el último elemento. Falta todavía ver qué pasa con el fondo. Y quería mostrarle aquí otra forma de crear fondos. Además de agregar un cielo o directamente creamos con un mapa. Entonces acá lo que veo es que la vista... Esta sería la vista que queremos renderizar. Y vamos acá a la vista de planta. Y les quiero mostrar esto que hicimos acá. Que es agregar un plano para que nosotros podamos aplicar allí este mapa que ustedes ven acá. Vamos a hacer una cosa como esta. Esta es una fotografía. Y esta es la parte del parque que nosotros teníamos al frente de nuestro terreno para el edificio. Y agregamos planos de árboles. Y como para evitar similitudes o semejanza... En este caso aparece como una repetición, pero los ubiqué de una manera, como ven, rotada. Y de una manera que no sea tan regular. Que no se repita de una manera muy regular para que tenga cierta gracia. Son trucos rápidos de hacerlo. En este plano... Siguiente, lo voy a achicar un poco más para que ustedes vean. Es solamente un plano que está creado para hacer el fondo de esa vista. Lo puedo, como en todos los casos, ¿no es cierto?, agrandar, achicar, ensanchar, ¿no? Con el gámbar, con estos, este... Fectangulitos o cuadrados que están acá. En este caso está ajustado, pero ustedes ven que yo puedo moverlo... Control Z para borrar. Moverlo de una manera conveniente. Entonces volvamos a esta vista. Vamos acá. Seleccionamos el plano de fondo. Es esta. Picamos en el panel de materiales. Y acá busqué una imagen que sea apropiado para el conjunto de edificios, o bueno, o la propuesta de edificios. Ajá, miren lo que pasó. Bueno. ¿Qué sucedió ahí? Resulta que de acuerdo a cómo se ha generado el rectángulo, en este caso el plano, también es la aplicación de la imagen. Pero esto lo podemos corregir fácilmente. Picamos acá en donde dice textura. Y acá volvemos al panel de mapeado, que ustedes ya lo vieron antes. Y vamos a rotarlo. En este caso utilizamos una rotación de 180 grados. Y, este, para elegir la imagen, lo que tuvimos en cuenta es la perspectiva del edificio y la perspectiva de la imagen. Está un poco distorsionada acá en estos sectores, pero esta también se lo ve un poco distorsionada. Veamos en un render si molesta esa distorsión. ¿Qué les parece? Si no enfocamos tanto la mirada por acá, y si miramos nuestro edificio, aparentemente no estaría tan distorsionado. Y lo que hice acá, en este renderizado, creo que hice, a ver, en la capa... En realidad, nosotros teníamos estos volúmenes del entorno. Lo que hice es ocultarlo, porque no me gustaba que se dieran y que haya cierta inconsistencia del fondo con respecto a estos volúmenes. Es truco. La verdad que no responde exactamente a nuestro contexto, pero bueno, estos volúmenes no tienen mucho que ver con el grado de detalle que, de repente, tiene mi fondo o la imagen de fondo con respecto al volumen que yo quiero mostrar, que es este volumen de edificios que tengo acá. Entonces, todo esto que hacía un poco al contexto en otros tipos de renderizado como el conceptual, lo oculté directamente, para que se viera solamente lo que a mí me interesa mostrar. Bueno, y algunos aspectos más exquisitos, diría así, por ejemplo, en el basamento, no sé si lo hice, tienen este reflejo o esa transparencia y esa reflectividad. Ahora, puedo agregarle a veces algunos aspectos en este... ¿Ven acá esta manchita? No me gusta o me parece que es demasiado blanco. Puedo agregar, en vez del blanco, algún color. Yo elijo cualquiera de ustedes después seleccionen con más cuidado. Puedo agregar esta. No sé si lo logre. No lo voy a lograr todavía. Podría ser... No sé si está cambiando algo. Acabado... Acabado... Ah, no, perdón. Es el acabado brillante. Supongamos. No, no es lo correcto, pero lo que quiero decirles es que de repente, si uno tiene un render cercano o un render detallado, este tipo... Bueno, no puse aceptar. Este tipo de detalles tiene mucha incidencia porque uno empieza a encontrar inconsistencia. Por ejemplo, esto, estas manchas, este tipo de volúmenes hacen que uno observe un renderizado y encuentre inconsistencia. A lo mejor son pequeños detalles pero hacen a que un render tenga una apariencia más creíble o no. Entonces, de este renderizado detallado, que es lo que un poco pretendemos también que hagan ustedes, acá no corregí eso, ¿ves? Esto y estos efectos podrían mejorarlos. Si oculté todos los volúmenes abstractos que tenía en el entorno, si no tienen que modelar todos esos volúmenes, que ya es un trabajo adicional que no tiene sentido hacerlo. Por lo menos para este trabajo. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda?